ok vídeo número 22 del curso de php en el vídeo anterior replicamos el primer ejemplo esta demostración en donde usamos el condicional if else ahora en este vídeo nos concentraremos en utilizar if anidado una estructura condicional y anidada entendamos ese concepto bien entonces aquí hay un caso que nos va a ayudar a entender lo que pasa con este tipo de estructura el problema es el siguiente generar generar un valor entre 1 y 100 luego mostrar si tiene 1 2 o 3 dígitos los números de el 1 del 1 hasta 9 tienen un dígito del 10 al 99 tienen dos dígitos y el único valor que tiene tres dígitos es el 100 entonces hay que evaluar rangos y esos rangos se van a poder evaluar con condicionales como podemos observar estamos en presencia de un problema que tiene tres caminos posibles pronto graficaremos esa representación la de los tres caminos el valor puede tener 1 2 o 3 dígitos el valor si pensamos un poco podremos identificar que para que tenga un dígito debe generarse un valor entre 1 y 9 si ya es de dos dígitos entre 10 y 99 yo me adelanté a esta descripción y finalmente para tener tres dígitos deberá ser el valor 100 solamente 1 la página con el programa respectivo es el siguiente entonces bajemos y entendamos lo que ocurre entonces a ver cuántas instrucciones secuenciales hay una dos esta sería otra 34 esta conforma a otra 567 ok cuántas son de tipo condicional está desde aquí hasta este cierre valen esa es una luego tendríamos esta segunda ok expliquemos lo que hay aquí entonces en primer lugar generamos un valor aleatorio entre 1 y 100 mostramos ese valor en pantalla primera instrucción segunda instrucción en ese orden en ese orden luego tenemos un condicional que si es true o sea si el valor está entre 1 y 9 tomamos este camino entre 1 y 9 o menor o igual a 9 pero si no es verdadero entonces tomamos este camino aquí es false pero pasa lo siguiente notémoslo entonces permítanme aquí cambio el color valor valor menor a 100 si es menor a 100 toma este camino entonces sería un valor entre 10 y 99 claro es true es el camino true o verdadero sería 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 mostraría este mensaje que dice tiene dos dígitos y por otra parte si es false toma este camino entonces tiene tres dígitos y es el número 100 para que lo entendamos así aquí viene una explicación de qué es lo que pasa ahí es básicamente la representación gráfica que hicimos hace un momento podemos omitir esta lectura o también la podríamos realizar si queremos entender de otra manera listo entonces copiemos este código si creemos otro archivo demo 0702 if else anidado .php peguemos ahí el código que está en el portapapeles comentamos esto y aquí es demo 0702 if else anidado entonces ejecutamos como es 5 el valor aquí se generó 5 voy a cambiar el color se generó 5 se imprime el valor 5 es menor o igual a 9 si entonces muestra el mensaje tiene un dígito el valor 88 aquí se imprime este mensaje se genera el valor 88 se imprime 88 es menor o igual a 9 no no lo es valor menor a 100 si es 88 el valor que tenemos entonces se imprime este mensaje tiene dos dígitos vale ahí está 90 que tiene dos dígitos 95 46 también hay más posibilidad de que salga un número de dos dígitos que uno de un dígito y el que menos probabilidad tiene de salir es un número que tenga tres dígitos que salga el 100 vale ahí podríamos seguir probando hasta que eventualmente salga el número 100 entonces es básicamente la demostración podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo bueno